Ergenial Pinto, él es el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. Don Francisco, amanecemos la mañana del día miércoles, lluvias, no hay lluvias, ¿qué va a pasar con Alberto? Muy buenos días, Don Francisco, Ergenial. Muy buenos días, bueno, seguimos con la interacción de la Sonda Intertropical de Convergencia con el posible ciclón tropical Alberto. Ahorita ha amanecido con situaciones sin lluvia en casi todo el sur y suroccidente, pero a partir de la tarde de hoy cuando la banda nubosa de este sistema se fortalezca va a ser que la Sonda Intertropical se acerque más a la costa de El Salvador y empiece a producir lluvias principalmente en los departamentos de La Paz, Valle, parte de Intibucay y zonas del Epaterique donde esperamos acumulados de entre 50 y 60 milímetros para el día de hoy, Francisco. Y para aquí para el Distrito Central, lluvias muy leves y lluvias y llovinas leves son las que vamos a experimentar con acumulados de hasta 10 milímetros nada más. Ahora, don Francisco Argenial, para el jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cuál es el panorama meteorológico que tendremos sobre el territorio hondureño? Bueno, para mañana se prevé que se va a intensificar un poco la lluvia en el sector de Valle, La Paz y el sur de Intibucay. Ahí justamente en ese cono que forma la frontera entre Honduras y El Salvador se van a dar precipitaciones que pueden alcanzar los 80 milímetros. Pero para el resto del país, por ejemplo, en la zona centro se espera muy poca lluvia, para la zona norte y zona oriental. Ya esas condiciones van a continuar así prácticamente hasta el sábado, con lluvias concentradas sobre todo en los departamentos fronterizos de El Salvador. Pero el domingo esperamos la entrada, el ingreso de una onda tropical que estará dejando lluvias a nivel nacional, pero lluvias con menor cuantía, las que se han estado experimentando, no significa ninguna situación de riesgo, sino que lluvias propias del mes de junio que debería estar lloviendo en todo el territorio nacional, no solamente aquí en la zona centro y sur. Hasta esta hora de la mañana de hoy, día miércoles, ¿la formación de Alberto está confirmada o está en posibilidad? Todavía existe, todavía está con potencial ciclón tropical. Y es posible que como está en aguas muy calientes, ayer mirábamos circulación de presión tropical, sin embargo, el centro de huracanes no ha querido cambiarlo a eso. Se lo están previendo que a partir del mediodía o en horas de la tarde se pueda convertir en una tormenta tropical de una vez y que justamente así se desplace hacia el territorio mexicano, alejándose de Centroamérica, pero siempre hay una interacción dinámica entre la zona intertropical de convergencia, la parte de la circulación a ese ciclón que va a mantener precipitaciones en Centroamérica. Y en la hermana República de El Salvador sigue lloviendo como ha estado en los últimos días. ¿Qué va a pasar con estos ríos que son los que cruzan Nacaome y toda la zona del Langue, toda la zona sur? Bueno, sobre todo el río Azcorán se va a mantener con niveles bastante altos, por lo que la alerta roja tiene que mantenerse para ese municipio y la alerta maría para el resto del departamento. Gracias. Don Francisco Argenial Pinto es el director de Senado Oscopeco. Esta mañana con nosotros en Noticieros hoy mismo. Adelante. Gracias.